Muy bien, pues aquí inició este videoblog explicándoles por qué no estoy adentro si esto comenzaba a las 8, pues porque básicamente llegué tarde Si a ustedes se les hacía tarde para ir a la escuela cuando eran pequeños, cuando iban en secundaria cuando iban en preparatoria, déjenme decirles que cuando crecen es lo mismo también se te va a hacer tarde, nos dejaron afuera de la escuela amigos, nos toca esperar Allá adentro está la clase Voy a empezar desde lo más básico, así que decir que voy a empezar con la personalidad después con el físico a ver qué tan fuerte vienen y después me voy a ir a la técnica de popping una o dos herramientas de popping que quiero que se lleven a sus casas, que las pulan las limpien lo más que se puedan, porque ya ve que en una hora y media será bien rápido el tiempo Les pido paciencia, les pido que si se cansan y si su mente está diciendo eso no me gusta o a lo mejor ya está muy aburrido o si a lo mejor está muy cansado, les pido que de cualquier forma sigan Ok, sigan, sigan, sigan.... ¡Sigan! 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 ¡Por favor, va! ¿Qué onda? Efro representando pies conscientes, Sopitas de Tijuana, de Hermosillo, de Los Ángeles, y aquí estoy para compartir en Presplay en Ciudad de México. ¿Crees que se necesita dinero para cumplir tus sueños? Creo que a veces en el mundo artístico estamos con una bandera de que no debemos andar con dinero, pero yo creo que es una herramienta que te ayuda a moverte, te ayuda a viajar, te ayuda a crecer. En 30 segundos, ¿cómo le dirías a alguien, a ese chavito, a ese güey que es muy joven, que es muy bueno bailando, pero que no tiene nada de dinero? ¿Qué recomendación le darías para que cumpla sus sueños? En inglés hay una palabra que lo describiría todo, que se dice hustle, significa talonearle, talonearle lo más que puedas y ser muy inteligente, porque no solo es entrenar por entrenar, no solo es trabajar por trabajar como loco, pero si tiene que ser muy inteligente, pues la planeación de que tú hagas cómo hacer dinero, pues no es solo hacer por hacer. Amigos, dijeron que pasáramos y viéramos a la cara a alguien, así como que invadiéramos espacio, porque es algo de autoestima, vean lo que voy a hacer, la verdad tengo miedo para ver qué es él. Tengo miedo, o sea, da como güey, o sea, no los conozco, ¿sabes? Ay, no mames, me salve a la verga. Oigan, ya acabamos el primer calentamiento, la verdad estamos bien muertos y apenas la primera clase, ¿tú estás muerto? Sí. Muerto. Seguramente mañana ni siquiera me voy a poder levantar para venir a la segunda clase, pero amigos, eso fue el calentamiento nada más, o sea, vamos a comenzar con lo que es pecho, vamos a empezar, se van a bufear un poquito, van a estar haciendo abdominales, tengan paciencia por favor, lloren, quejense, hagan lo que sea, pero no se detengan. No, eso está indifícil, amigos. Hola, mi nombre es Cintia, soy de Guadalajara y me dedico a bailar. ¿Consideras que es importante tener dinero o hacer dinero para cumplir los sueños? Tal vez no tener dinero, pero a veces sí es importante como tu propio generar tus recursos para poder entrenar o seguir adelante y todo eso. 5 formas de hacer dinero como artista. Pues la primera, dar clases. La segunda, hacer audiciones, ya sea para compañías o para show business. La tercera, pues... Ok, entonces le recomendaría a la mierda a las 5, esfuércense y llegas solo. Esfuércense, ajá, y llegas solo. ¿Qué pasa? Lo conformo y me acostumbro a solo eso. Me quedo. Tienes que sentirte hasta cierto punto incómodo para aprender. Busquen ustedes ponerse en posiciones incómodas después de que hayan aprendido bien mis cosas. Una vez que eso sea cómodo, ya tienes que seguir avanzando. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Los míos, nos hicieron como marionetas. Ahora me toca a mí hacer mi propio marioneta. Me toca vengarme. Amigos este es mi salón correcto porque me siento muy de la goma, muy incómodo y no me sale nada Me vine a meter a un salón en el cual yo soy el más burro amigos Soy malo pues, ellos son muy buenos, todos aquí están a un nivel muy cañón O sea, pero cuando te contas con esa gente que es bien cabrona, piensa de cómo pero terminas aprendiendo Entonces, si ustedes quieren aprender algo, ya sea negocios, ya sea baile, ya sea música, ya sea enseñar a dar clases, ya sea lo que sea Yo les recomendaría que se metieran con los mejores, aunque ustedes no supan nada Veanme amigos, destruido por el baile, todos ellos en la cima Vamos a intentar una vez más ¡Gracias! 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 Zomino ¡Gracias! Están pasando los mejores de ellos, son de los proving aprender porque hay cuanta más no hay ni una Ellos son los que lo han hecho chido, vamos a ver como lo hacen Si quieres ver más contenido de Pressplay y me quieres ver bailando con los grandes, escriba aquí en los comentarios y visita sus redes sociales que están en la descripción de este video. Hola, soy Diego Lozada, sígueme en mi Instagram, es L0Ozada. ¿Consideras que se necesita dinero para cumplir sueños? Más bien es el enfoque, o sea, si tú le buscas, la neta, si le echas ganas y de verdad lo quieres, encuentras la manera. Obviamente es más fácil llegar a eso si tienes ese recurso, pero si tú le buscas, la neta, llega. ¿Qué le dirías al güey, al chavito que es talentoso, güey, que tiene todo como para brillar, pero digamos que no tiene, pues como los recursos, o sea, como en 30 segundos, ¿qué recomendación le darías? Que trate de escoger algunas plataformas en las que le sirvan para demostrar, no nomás porque tienes talento o así, tengas o no tengas dinero, o sea, tienes que pararte y demostrar, ganarte un respeto y de ahí vas avanzando, ¿sabes? ¿Tú consideras que es necesario generar dinero o tener dinero para cumplir sueños? No, para nada. Yo vengo del gueto y al fin y al cabo entendí que es lo que es si necesitas esfuerzo, porque al fin y al cabo el esfuerzo no viene con el dinero agregado, eso es algo que uno va encontrando en el camino. Pero muchas veces uno se tapa con personas que te quieren extender la mano, te quieren abrir las puertas y ellas salen beneficio, porque lo que podías pagar lo conseguiste sudando. ¿Cinco formas de hacer dinero como artista? Pues al fin y al cabo con tus habilidades puedes abrirte las puertas, una es dando clases, definitivamente. Otra como bailarín puedes ser coreógrafo, pero lo importante es conocer lo que vas a dar. Una tercera es, como bailarín puedes hacer tu propia marca de ropa también, al fin y al cabo la gente te busca, quiere lo que tú tienes porque te admiran, entonces pues puedes hacer tu propia marca de ropa, responder, o sea que hayas a dar workshop, también su ropa. Una cuarta puede ser, dando clases privadas, puedes dar clases privadas, si quieres, clases personalizadas, clases enfocadas en no sé qué, poppin, ok, foundation, pura teoría. Y una quinta puede ser, bueno, una quinta puede ser, puedes hacer grupos específicos para los que le puedas dar clases, puedes hacer entrenamientos a compañías ya formadas, no sé, que ya hay un grupo que ya está consolidado hace cinco años, te puedes ofrecer un entrenamiento que incluya todo tu conocimiento. En mi caso yo les ofrecería acluicionamiento físico, fundamentos, o ya lo que sea, coreografía. Sí, mejor, ahí quedó. De hambre no nos morimos, mijo. Yo soy Terry Edward, me pueden encontrar en Instagram como TerryEdwardCerry. Soy de Costa Rica, tengo 23 años y pues el arte es mi pasión, en esto me dedico y en esto me van a ver siempre. Paz. Vean la perra genética, 23 años y 23 años. Es verdad. A mí se me da, amigos, diferente país, diferente. Te salió algo? No, pero por eso lo vamos a seguir intentando. Eso. ¿Te salió algo? ¿Alguna coreografía te salió? Ah, todas. Mañana doy clases, no falten. ¿Te salió alguna coreografía? Mi madre. Sí, pasaste en una como... Pero chingón. A ti, ¿te salió alguna? No.